La idea surge porque el tema de la ciudadanía y de la categorización de los individuos como ciudadanos era un discurso que estuvo siempre en manos de la derecha y a nosotros nos parecía que había que rescatarlo y hacer lo propio. Que como bien decía Patricia también hace un rato, ser ciudadano no significa nada más comprometerse cada cuatro años a votar sino ser parte también de las decisiones y de las cosas que pasan en nuestro barrio primero, en nuestra provincia después y en nuestro país. Donde hay una necesidad hay un derecho, hay necesidades de todo tipo. Es verdad que persisten algunas cuestiones para solucionar en nuestro gobierno pero me parece que este es el camino, me parece que esto es lo mejor. Yo tengo 44 años de los cuales más de 30 hace que estoy militando y este es el mejor momento que he vivido en mi vida, no solamente porque hoy accedo a ser parte de la gestión sino porque en el país están pasando cosas maravillosas, cosas que en algún momento pensamos que para que pasaran iba a haber que hacer una revolución. Y hoy la verdad es que nos están siendo dadas, no sin esfuerzo, pero que son bienvenidas. El programa continúa como mostraba el PowerPoint con construcción de ciudadanía en los barrios. En los barrios donde estamos nosotros presentes como militantes, como frente de organizaciones políticas y sociales, que no de casualidad es en los barrios más pobres. Se va a empezar a trabajar en las instituciones con las que nosotros ya venimos trabajando desde hace rato. Ahí se va a desarrollar un programa de constructores de ciudadanía para formar a los vecinos en estas cuestiones. Este programa está orientado para toda la ciudadanía, pero lo importante de hoy es que Marcela Callafa, que es una compañera militante que la deben conocer acá en el distrito, logra obtener un lugar dentro del Estado, es decir, dentro del municipio, y va a llevar adelante el programa nuestro acá en el municipio. Así que es una patita del Ministerio del Interior aquí y que el Intendente nos da un espacio, tanto a Mujeres al Frente como al programa de la Estrategia Coincidida del Ministerio. Hoy nos tenemos que poder mirar, que tenemos que poder darnos la mano, que tenemos que poder construir juntos, porque en realidad estamos trabajando para el mismo país y para el mismo proyecto nacional. Entonces, uno ve que hay muchos esfuerzos desperdiciados. ¿Qué pasa que no nos juntamos y no armamos equipo de trabajo y no nos enredamos para que todos esos esfuerzos sumados contribuyamos todos a un proyecto importante, juntos? Este es el desafío, organizarnos. Muchos intendentes no abren las puertas, y por eso yo lo elogiaba, porque es un intendente de puertas abiertas que cuando uno le propone algo, enseguida él suma y dice, bueno, a ver, vamos, sumemos, démonos la mano y caminemos juntos, es lo que está diciendo. Está hablando de coincidir, está hablando de este entretejido del que hablamos. Pero no es frecuente, porque muchas veces cuando un dirigente suma poder, después no quiere repartir, no quiere abrir el juego para sumar, y menos a las mujeres. Entonces, encontrarnos con un dirigente, que yo le decía, lo que pasa es que vos sos un dirigente que estás muy seguro de vos mismo, y que no tenés problema en que se sume gente a colaborar. Avellaneda informa. Subsecretaría de Prensa y Ceremonial. Municipalidad de Avellaneda.